Alberto Díaz y sensación Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía al saber que te marchas con él todos mis sueños se fueron con él Mentirosa mujer falaz ingrata cara nerviosa me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón eres una víbora Mentirosa mujer falaz ingrata cara nerviosa me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón eres una víbora Mataste mi amor rompiste mi corazón eres una víbora Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor rompiste mi corazón eres una víbora Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía al saber que un día eso dolería tanto Vida mía al saber que te marchas con él todos mis sueños se fueron con él Mentirosa mujer falaz ingrata cara nerviosa me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón Mataste mi amor rompiste mi corazón eres una víbora mentirosa mujer falaz ingrata cara nerviosa Me llevaste a la ruina ingrata perdida mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Eres una víbora Una víbora Una víbora Una víbora Una víbora Una víbora Oh mentirosa mujer falaz ingrata cara nerviosa Me llevaste a la ruina ingrata perdida me llevaste a la ruina ingrata perdida mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Y luego Y luego Y luego Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me ames, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas Que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame, me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas Por qué tomas la botella en tu bolsa y no la despegas Por qué tanta felicidad hay en tu alma Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de tu rostro lleno de felicidad Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas Que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame, me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas Por qué tomas la botella en tu bolsa y no la despegas Por qué tanta felicidad hay en tu alma Dime mi amor, si es que estás enamorada 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 Gracias por ver el video.